¿Qué es la organización del Congreso? ¿En qué fase íbamos a estar? ¿Si va a haber un rebrote? ¿Si esto íbamos a poder hacerlo o el día de antes nos iban a volver a cambiar de fase? Pero, bueno, pues finalmente con el esfuerzo de muchos, quiero, por supuesto, hablar de Ana Bru, que está en todo momento ayudándonos a pesar de la niña recién nacida que tiene en casa. Bueno, pues muy contentos de que esto haya salido adelante. Por supuesto, dar las gracias a todos los ponentes, a todos los que os habéis conectado desde casa y a la industria farmacéutica que nos ha tenido un comportamiento ejemplar. Por supuesto, antes, durante la pandemia y después de la pandemia está siguiendo, también apoyándonos de forma incondicional. Recordar que el Congreso, las presentaciones del Congreso van a estar todas disponibles desde la página web de la Sociedad Valenciana de Cardiología y, bueno, pues plazo a que espero que en el año 2021, pues sí que nos podamos ver ya de forma totalmente presencial. Muchas gracias. Una parte negativa es que, pues bueno, como este es un Congreso de la Comunidad Valenciana que siempre tendemos a ver a nuestros compañeros de residencia y tal, pues esa parte la tendremos que dejar para el año que viene. Esperemos que sea así y nada más. Despedirme y hasta el próximo evento. Recordar que las comunicaciones todas están publicadas en latido, que haremos una sesión especial para la presentación de las mejores comunicaciones y la parte de talleres de primaria también se realizará en otra sesión o otra tarde y ya diremos las fechas, dependiendo un poco cómo avance todo este tema de la pandemia. Y nada más, nos ponemos nuestras mascarillas y nos salimos a la calle. Gracias. 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 Gracias.